Eduardo Clark es el director de la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, está en la línea de despierta. Eduardo, ¿cómo le va? Qué gusto saludarlo de nuevo. Hola Daniel, gracias por la invitación, un gusto acompañarlos. Gracias Eduardo. Ya conociendo esta situación de los casos, de las estimaciones de la nueva variante, la pregunta que le hacemos a usted antes de hablar de las vacunaciones, ¿tienen contemplados, tienen planeados? ¿Podría existir la posibilidad o existe la posibilidad de que haya nuevos cierres en la capital? Por ahora no lo tenemos contemplado, sin embargo hay que ir viendo cada día COVID evolucionando la situación, porque es claro que en los últimos 10 días hemos visto un repunte de hospitalizaciones que sí preocupa, pero por ahora seguimos apostando por masificar la vacunación como la única alternativa de corto, mediano y largo plazo para mitigar el impacto de COVID en nuestra ciudad. Cuando empezó la vacunación aquí, Eduardo, hicimos juntos, me parece que un calendario en el que nos fue usted diciendo las estimaciones, el plan perfecto que tendrían en cuanto a la vacunación, es decir, el plan ideal en cuanto a la vacunación. ¿Se ha cumplido hasta ahora? ¿Vamos en tiempo y forma en la capital? Sí, de hecho nos adelantamos un poco. Nosotros contemplábamos terminar el grupo de 30 a 39 años en primera dosis a mediados de agosto y lo vamos a terminar por ahí del 27 de julio, es decir, vamos un poco adelantados, esto ha tenido que ver con la llegada muy grande de vacunas a la ciudad, hemos tenido dos semanas con más de un millón de vacunas y por esa razón vamos un poco más adelante y es una respuesta que nos ha apoyado el gobierno de México derivado del incremento de casos que vemos en la Ciudad de México desde hace un mes más o menos. Hablando de la vacunación en el grupo de 30 a 39, ¿generó este fin de semana alguna preocupación entre este sector de la población el que reciban la vacuna rusa, la Sputnik V, que a pesar de que ha comprobado una buena eficacia, una buena efectividad, incluso este fin de semana la subió? ¿Tiene varios bloqueos o varios problemas en el tema de las restricciones de viaje, por ejemplo? ¿Cómo han manejado ustedes esta situación? ¿Qué saben hasta ahora de la posibilidad de que países abran la posibilidad de viajar a quienes tienen esta vacuna? Lo que entendemos creo es que sigue en aprobación de la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, y que eventualmente va a quedar aprobada, esperemos que sea muy pronto. Pero más allá de eso, es una vacuna que yo te diría dos cosas, Daniel. La hemos aplicado en muchas alcaldías, particularmente en el grupo de 60 años y más, y tuvimos una respuesta muy buena a la población, coberturas mayores, de hecho, a otras vacunas que aplicamos, como la AstraZeneca y la Sinovac, lo que significa que la gente sí está yendo. Lo segundo es que en un repunte de casos, la prioridad número uno es que nos vacunemos, es lo único que podemos hacer para mitigar el creciente número de casos, y por eso invitamos a la población a que se dé cuenta que la mejor vacuna que podemos tener es la vacuna K, la vacuna que nos toca. Y en el caso de la vacuna Sputnik V, es una vacuna que nosotros hemos aplicado más de dos millones de dosis en la ciudad y nos ha dado muy buenos resultados. Vemos que no vemos ningún problema en términos de eficacia, en términos de seguridad de las personas que se la han aprobado, y estamos seguros que va a ser el mismo caso para este grupo de 30 a 39 años de edad. ¿Hay un tema en la Ciudad de México de rechazo a la vacuna, cualquiera que sea, como lo estamos viendo en países como Francia, por ejemplo? No con las mismas magnitudes que estamos viendo en otros países. Les pongo un ejemplo. En el caso del grupo de 60 y más años, estamos hablando de que se vacunaron cerca del 86% de ese grupo. En el grupo de 50 a 59 es casi el 89%. En el grupo de 40 a 49 estamos entre el 75 y el 80. Y estamos arriba del 70% en 30 a 39. Ojalá fuera mayor, pero no estamos viendo una caída dramática como sí se ve en otras partes del mundo donde tienen coberturas menores al 50% e inclusive pues pegándole al 30 a 40% en algunos países en particular. Entonces, si bien nos gustaría que más gente fuera, y es parte de la apertura de este plan que tenemos para que cualquier rezagado vaya y se vacune, sin importar la alcaldía, sí nos gustaría que fuera más gente, pero no vemos un rechazo generalizado. Y eso es una muy buena noticia. Rapidísimo, nada más para terminar, Eduardo. Todos están recibiendo la segunda dosis en tiempo y forma. No importa la marca, la edad. Es correcto. Hasta ahora hemos aplicado casi 3 millones de segundas dosis. Ninguno ha sido posterior al tiempo recomendado por el fabricante. Y hemos estado muy atentos. Y estamos plenamente seguros que va a pasar lo mismo con las personas que vacunemos ahora y que hemos vacunado en las últimas semanas con primera dosis. Muchas gracias, Eduardo Clark. Gracias. 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 Gracias.